como dice el meme aquel veamos este video mire yo no quiero ofender ni a leonel fernández ni a usted cada uno tiene el líder que le cae bien porque louisa benader nunca le ha prestado ninguna importancia a leonel porque leonel yo dije los méritos que tiene pero también tiene la situación de que no puede negar que esa corporación político financiera mafiosa que ha saqueado este país la creó el bajo su liderazgo como una gente que ahora han empezado a perseguirse esos actos de corrupción y por donde quiera que se pone la mano y eso que no se ha empezado con la gente que le rodea a él y con él mismo la misma fundación global es resultado de un robo y de una extorsión al sector empresarial ahora si usted quiere pasar todo eso por alto y decir yo quiero a leonel lo felicito puede ir a darle un beso un abrazo todo lo que usted quiera pero de que eso que estamos diciendo esas y además un fa un farsante en que universidad fuera de eeuu ha estudiado nunca leonel fernández regresó se lo llevaron niño y regresó como de 13 años a esta república dominicana de donde nunca volvió a salir estudió en el instituto comercial cerca de radio televisión dominicana un instituto comercial cualquiera y luego estudió en la uaz cuáles son las grandes preparaciones y formaciones que tiene él aparte de que haya leído muchos libros y cositas aquí en el patio los dos doctorado honor y causa que tiene lo consiguió después de ser presidente y a cualquiera le entregan un doctorado honor y causa cuando es presidente si anda buscándolos intelectual de antes era usualmente el abogado que sabía mucho de todo lo que no sirviera para producir los intelectuales de antes había mucho de historia de geografía de poesía de muchísima y de biografía de grandes héroes para que cuando hablaban parecieran tener mucha intelectualidad ahora busque por ejemplo pedro sánchez si no es doctor en economía busque los grandes este macrón los grandes merkel era doctora en energía atómica estos abogados que respeto mucho de esos son los intelectuales del pasado ahí vimos al doctor al ingeniero ramón alburquerque una vez más despotricar contra león el fernández y este comentario no va en la línea de aupar a león el en detrimento del ingeniero ramón alburquerque porque la verdad sea dicha en términos intelectuales y de erudición el ingeniero le lleva la milla a león el fernández pero también cuando vemos este tipo de declaraciones se nos hace palpable que en cuanto a inteligencia y más bien sabiduría emocional se refiere es entonces león el fernández quien le lleva la milla al ingeniero alburquerque pero este debate que es siempre el ingeniero quien lo establece y siempre golpeando en lo mismo atacando la figura de león el fernández intelectual tiene que ser ya comentado desde un punto de vista definitivo ya no se trata del ramón alburquerque que aún guarda resentimiento por lo que pasó en la liga municipal algo que él debiera agradecerle a león el porque ese hecho fue lo que lo catapultó políticamente a él ya no sólo se trata del ingeniero alburquerque al cual no le simpatiza o no le agrada que la etiqueta de intelectual sabio y erudito le haya quedado a león el fernández y no a él a pesar de que en efecto intelectualmente hablando reiteró el ingeniero alburquerque le lleva la milla al expresidente fernández y eso incluso lo sabe el mismo león el en su foro interno pero aquí hay un punto que se añade en esta digamos esta discusión este debate que es el ingeniero quien lo coloca en la palestra pública hay un punto señores y ese punto tiene que ver con el año 2020 el ingeniero ramón alburquerque nunca le va a perdonar a león el fernández que el partido que él fundó para llegar al poder necesitar así o si un pacto con el expresidente león el fernández ese hecho es un elemento más es más leña que se añade al fuego del resentimiento de ramón alburquerque hacia león el fernández ese pacto entre luis abinader y león el sin el cual el prm no hubiese llegado al poder y eso lo sabe todo el mundo en república dominicana y es por eso que ramón alburquerque le pide hoy al presidente luis abinader que meta preso a león el fernández le pide al mandatario lo que él mismo no puede agenciarse por cuenta propia porque estamos en digamos en el espectáculo de la justicia independiente bueno pues como la justicia es independiente nada le impide al ingeniero ramón alburquerque instrumentalizar un expediente jurídico acusando a león el fernández de todo aquello que él denuncia en ese vídeo pero fíjense como el ingeniero ataca directamente a león el fernández en su condición de intelectual estableciendo diferencias entre los intelectuales en la época de león el y los intelectuales hoy día diciendo que en aquel entonces cualquier persona que supiera de poesía de letras y de leyes podía figurar o pasar como intelectual pero hoy día un intelectual o una persona que pretenda ser reconocida como tal tiene que tener un conocimiento práctico entiéndase un científico cuyas teorías se han comprobado en la realidad y así sucesivamente eso es lo que digamos ramón alburquerque pretende desmontar el mito de león el intelectual y quiere desmontarlo porque él siente que es él quien debe estar ahí pero en esa línea le pide entonces a luis sabinader que meta a león el preso que lo meta preso entiéndase que lo desaparezca del firmamento político y lo hace porque ya no soporta no soporta más la idea de saber que ese es el mismo león el fernández del mismo león el que ayudó a que el partido que él fundó llegara al poder eso es lo que está pasando ahí señores eso es lo que explica tanto resentimiento hacia león el y reitero y que quede claro lo que dije al principio esto no es para desmontar al ingeniero y a upar al onel porque a mí no me cabe la menor duda de que el ingeniero está a un nivel tal que Leonel Fernández, intelectualmente hablando, no se le puede comparar. Pero también es evidente que al ingeniero le falta sabiduría emocional para lidiar con este tema. Un problema en su foro interno que se lo ha creado a él. Así de simple. Bueno, quizás ayudó a Leonel a creárselo con la desconsideración que él pasó en el tema de la liga. Pero, ingeniero, han pasado más de 20 años, no es 20, 20, 98, 20, sí, han pasado más de 20 años, ingeniero. Supere eso, por favor. Pero además, la verdad sea dicha. Así como digo que ya Leonel Fernández cerró su ciclo histórico en el año 2012 y que, por lo tanto, no debería volver al poder, así también digo que meter a Danilo Medina preso, meter a Leonel Fernández preso, es encender la chispa que hará correr la llama que va a desaparecer el actual firmamento político tal cual lo conocemos. Y yo no sé si eso termine siendo para bien o si eso termine siendo para mal. Pero no podemos pretender que meter presidentes presos va a dejar el actual sistema de cosas tal cual usted lo conoce. No, quizás sea lo necesario para que surja de manera forzosa una nueva figura política. Ahora, en todo caso, la razón por la cual el ingeniero Alburquerque quiere ver a Leonel Fernández preso no tiene que ver con temas de corrupción. Eso es un tema personal del ingeniero que, número uno, no perdona lo de la liga. Y es verdad, fue desconsiderado sin necesidad. Ahí le damos la razón al ingeniero. Pero tampoco perdona que la etiqueta de erudito e intelectual le caiga a Leonel y no a él a pesar de que, en efecto, él es mejor en ese ámbito. Y número tres, tampoco le perdona a Leonel que gracias a él el PRM llegara al poder. Estamos en Patreon para todo aquel que quiere apoyar este proyecto que se mantenga en pie, que siga creciendo. Ahora mismo, encima de mi dedo vas a ver la etiqueta, entras ahí haciendo clic y vas a ver todo el abanico de opciones para apoyarnos ahí, aquí, ahora mismo, ¿no? Vamos a hacer contenidos especial también para la comunidad que nos apoya. Pero también vamos a traer nuevos contenidos, nuevos estudios, todo eso se está construyendo gracias a que ustedes han convertido en financistas de Impolíticamente Correcto, el otro canal de Radar 3.0 y donde se cae el show. Gracias. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC expandiéndose en todo el país porque es la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida conéctate con el sol a través de Ser Solar expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga. Una inversión, una gran solución con Ser Solar. Números en pantalla ahora mismo. Descubre qué tan accesible es para ti contar con la energía del sol en tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Un expediente de 12,500 páginas pruebas incluidas revela que todo el tiempo que Jan Alain estuvo libre y pensando que estaba a salvo en realidad lo que se estaba era estudiándolo de manera minuciosa. Un expediente de 12,500 páginas revela que desde el momento mismo que el ex procurador abandonó el cargo ya se estaban dando los primeros pasos estoy hablando de más de un año atrás. Un expediente de 12,500 páginas desmonta y hay que ser críticos con esto lo voy a decir yo porque sé que ningún colega se va a atrever a decirlo desmonta el 90% de todo lo que se dijo en medios convencionales y en medios divergentes como este en torno al procurador y los supuestos acuerdos de impunidad o acuerdos para dejar la cabeza de él a salvo porque un expediente de 12,500 páginas no se hace en un mes no se hace en dos meses no se hace en tres meses es el trabajo de por lo menos ocho meses mal contados y si a mí me dicen que ese expediente cierto o no lo que está ahí duró un año en redacción diagramación y montar todo también lo creo porque incluso siendo mentira si así lo fuese esas mentiras no se no se montarían en un par de meses no porque hay que procurar que sea lógico recordemos que la mentira o más bien la lógica no tiene que ver con la verdad por eso el mentiroso convence tan fácilmente porque nos parece lógico lo que dice pero olvidamos y es ahí donde está el gancho que la lógica no tiene que ver absolutamente nada con la realidad la lógica es un instrumento cognitivo del pensamiento para darle razón de ser a las cosas en la medida que se nos explica a nosotros a partir de la causa y el efecto punto una descripción de o a su vez una metodología que se aplica y con la cual se pretende comprender el mundo objetivo pero no es la lógica en sí la realidad un expediente de 12.500 páginas revela también que se le tenía mucha hazaña que se le tenía mucha ira al ex procurador usted no dedica la parte de su vida que conlleve elaborar un expediente de 12.500 páginas a cualquier persona usted le dedica esas energías emocionalmente hablando a una persona a la que usted quiere ver hundida esto es independientemente de lo que se de que lo que se plantee sea cierto o no usted no le dedica 12.500 páginas a una persona que a usted le sea indiferente la complejidad y el número de páginas 12.500 páginas en un expediente revela muchas cosas para que usted tenga una idea una novela voluminosa por ejemplo Crimen y Castigo algunas 800.000 páginas depende la editorial o la edición novelas como Los hermanos Karamazov ni se diga un poco más larga todavía novelas como El Conde de Montecristo y así Los miserables también novelas extensas pero nunca amigos míos 12.500 páginas 12.500 páginas que puede tener su punto positivo de cara a lo que se pretende pero también puede ser riesgoso riesgoso porque mientras más usted escribe mientras más usted monta más aumenta la probabilidad del error dándole con esto armas al contrario 12.500 páginas yo no yo no creo que exista en la historia jurídica de nuestro país un expediente tan voluminoso páginas que por un lado tienen a Lisandra Macarrulla personificado en el hijo que es un subterfugio páginas que aluden directamente a Danilo Medina cierto o no ese expediente tendrá un efecto devastador o lo está teniendo ya en el juego de poder de República Dominicana ese expediente le ha valido ya dos discusiones al presidente con Lisandra Macarrulla y después de la segunda pidió que no lo dejaran entrar al palacio a ese nivel estamos gracias a las 12.500 páginas del expediente de la operación Medusa vi el organigrama del delito y cuando digo organigrama del delito me estoy refiriendo a lo que se presentó ante la opinión pública una estructura en la cual usted ve como cabeza a Jan Alain e inmediatamente ve la conexión entre él y empresas y figuras una cosa que hay que destacar que yo aún no puedo terminar de asimilar o creer es que en ese organigrama se plantea que dinero que tenía que dar o que tenía que terminar en las arcas de la dirección general de impuestos internos en condición de impuestos retenidos terminó en cuentas particulares yo no sé cómo se pudo hacer eso porque inmediatamente usted retiene un dinero usted tiene que pagarlo en la dirección general de impuestos internos uno tiene empresa y sabe que uno no puede fallar con sus obligaciones fiscales uno tiene que estar así miren miren así así que yo honestamente no concibo cómo se pudo hacer eso en caso de que sea cierto ahora la acusación está ahí y está muy explícito ahora hay un punto que no se ha dicho y hay que tocarlo no es posible que todo aquel que hizo negocio con la procuraduría en tiempos del ex procurador Jan Alain Rodríguez haya hecho esos negocios de manera poco clara de manera al margen de la raya de los derechos no puede ser que todo aquel que hizo negocio con con la procuraduría sea un digamos sobornador sea una empresa o persona que tenía que transarse y dar lo suyo que mojar la mano pero a su vez no puede ser y me resisto a ello a que el procurador o que a través de Rafael Cano que es como pinta la cosa le haya exigido a todo aquel que hizo negocio que tenía que cantearse con un 20% eso no es humanamente posible porque incluso la burocracia de estar pendiente a cada suplidor y de tener que cobrarle un 10 un 20 un 30 a cada uno es un asunto tan complejo que lo hace a nivel humano algo que no se puede llevar así es como yo lo veo porque estamos hablando de decenas de suplidores a lo largo de cuatro años me parece a mí que eso no es posible pero si fuese posible entonces tenemos que caer en cuenta con algo no peligroso sino más bien algo deplorable y es el hecho entonces de asimilar que no estábamos frente a una procuraduría general sino más bien ante una factoría de comisiones en donde el nombre del edificio procuraduría general de la república dominicana no era más que una fachada no era más que una cortina de humo porque ese edificio representaba entonces una fábrica una factoría de comisiones que era a su vez la función real de dicho organismo no regular no gerenciar no ser la última palabra antes del tribunal constitucional o la suprema corte de justicia en fin porque la procuraduría como ustedes sabrán forma parte de ese organigrafo grama de la justicia pero si en verdad todo aquel que participó en licitaciones y ganó tenía que cantearse con un 20% ahí lo que menos se impartía entonces era justicia porque digan ustedes ¿cómo puedo yo esperar que si el ex procurador estaba guiado por ese espíritu crematístico a nivel de compras y todo eso cómo puedo yo esperar que en todo cuando tocase a él de cara a tomar decisiones de justicia no operaba entonces el aspecto mercurial el aspecto del espíritu de la rentabilidad en vez de su misión al menos en teoría que era impartir justicia hablemos entonces de los bienes que se incautaron en tiempos de yang alain donde están todos esos bienes pero aquí yo voy a hablar algo yo no quiero que este actual ministerio público termine involucrado en cosas similares no quisiera porque entonces ahí se demuestraría se evidenciaría que no tuvimos un un progreso real injusticia en caso de ahora repito me resisto a creer que todo aquel que está bailando en ese expediente es culpable son 12.500 páginas y son decenas los nombres que están bailando hasta Sergio Vargas salió ahí aunque el merenguero ya explicó a razón de qué usted que cree déjeme su comentario en la barra para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video